¡Suscríbete! Lo que mucha gente dice, no vale para nada. Pues vaya, resulta que sí. Por un lado, nuestro esquí de fuerza nos marcó el máximo, que dijimos que no pasaba desde junio, y pues vaya, resulta que sí, ¿no? Ahora vamos a explicar también cómo tenemos que salir de aquí y cómo debería ser, hasta dónde podemos llegar, y por cierto, el trade que nunca falla. Eso también, con unas noticias flipantes, y además, cómo se está moviendo Telegram. Nos lo estamos pasando hasta bien. Increíble. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! Bueno, pues de momento Bitcoin, Bitcoin en la línea que decíamos, porque podía actuar de resistencia, lo que era esta línea de tendencia, que viene desde aquí a bajote, a bajote, a bajote, desde octubre. La tiramos, uno, dos toques, y bueno, pues la atravesamos. No sabemos si es buena, si es mala, si a partir de aquí habrá que trazar otra. Ya veremos. Ahora vamos a ver qué necesitamos ver aquí. Como decía, vamos a ver el trade que nunca falla, pero eso será después. Y primero vamos a comentar unas noticias que están genial. La demanda de la oferta de cripto de PayPal superó todas las expectativas. Dice el CEO. El CEO no es el guapo, es el CEO, es el CEO, es el CEO. Bueno. Dice que en los próximos 5 a 10 años habrá más cambios en el sistema financiero que en las últimas dos décadas. Pues hombre, esperemos y esperemos que sea para bien. Y que todo esto de alguna forma, pues nos... Nos beneficie un poquito, ¿no? Porque para eso estamos aquí. No estamos para hacer... Bueno, si al final hacemos amistades, fantástico, porque yo he conocido gente genial aquí. Pero, de momento estamos para ganar dinerito, dinerito. Y esto es parte importante de la adopción de Bitcoin. Bitcoin y otras criptomonedas. Ya veremos cuáles son las ganadoras y cuáles son las perdedoras. Porque, madre mía, son tantas que ya... Dices, es que está bajando la dominancia del Bitcoin ya, pero es que está uno luchando contra tropecientos mil. Veremos a ver. Los alcistas de Bitcoin responden con un short squeeze. Uy, uy, madre mía, un short squeeze. Eso es una cuña, una cuña descendente de 150 millones sobre el nivel de precios. Madre mía, 53 mil. Podría seguir subiendo. No, no. Podría no. Sigue subiendo. Es que sigue subiendo. Y todavía le queda fuerza para subir. Bien. Cosas a tener en cuenta esta semana. Dice, mientras la avaricia y el apalancamiento se desvanecen. Bueno, se desvanecerá para el que la haya pillado. ¿Sabes? O sea, es decir, yo mi apalancamiento, cuando... En las que hago apalancamiento, ahí está. En las que no, no. Pero me sube que se desvanece. Será para... O se ha cepillado mucha gente. Las cosas como son. ¿Vale? Una cosa importante sobre esta noticia que quería comentar. Bueno, aparte de que el dólar se hunde, después de que Biden la caiga con los impuestos, pues es normal que quieres. Si es que... Al final... Pasa lo que pasa. Pa, pa, pa. Que la voy a poner aquí porque... Aquí. La dificultad tendrá su mayor retroceso desde noviembre. Se refiere a la dificultad de la minería. Ya sabemos que cuando baja el hash rate, porque... Pues por el apagón que hubo, ¿vale? Y pues bueno, bajó una bajada importante por el apagón en China. La dificultad se tiene de alguna forma que ajustar, ¿vale? Porque Bitcoin está muy bien hecho para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la dificultad va a bajar. A poco a poco irán entrando los mineros y luego volverá a subir. Entonces, esta caída de la dificultad se producirá dentro de unos 5 días. Dice. Será el mayor movimiento negativo de dificultad. No quiere decir que esto sea negativo. Desde el 3 de noviembre. Entonces, fijaros las bajadas. Cada vez que hay una gran bajada en la dificultad, luego, poco a poco, se vuelve a recuperar. A medida que se recupera, Bitcoin sube. Vamos a ver por qué era lo que quería que... Argumentó. Suscríbete. Suscríbete. Estoy leyendo, ¿vale? Y es que no me gusta leer muchas veces en voz alta porque parezco tonto. Aquí leyendo es lo que ya podéis leer por vosotros mismos. Pero había algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Que era aquí. Junto con los cortos y los largos sobreapalancados. Por igual, parece que finalmente se ha sacudido el sentimiento irracional en el espacio de las criptomonedas. El miedo. Yo me quería referir a la parte del miedo. Fijaros lo fácil que es que el mercado caiga y lo difícil que es que suba. Yo creo que lo veis que muchas veces nos cuesta un montón volver a coger eso por miedo. Porque, ostras, llega a un nivel que dices ¡Buah! Aquí ya va a caer y ya verás tú la torta que nos vamos a dar. ¡Uf! Me salgo y luego te pilla fuera. Hay cosas así. El miedo es súper fácil de manejar. Por eso, esas noticias negativas que de vez en cuando nos cuelan. Bueno, que a la gente más nueva le cuelan. Los que ya somos más perros viejos, pues ya vamos viendo que no. Aunque hay veces que sí nos la cuelan también. No me vamos a engañar. Hay que manejar muy, muy bien el miedo. Pero, pero, me interesa mucho la parte positiva. El lado positivo de la caída de precios. Nos hemos regulado. Se han quitado mucha mierda de gente por el camino. La codicia del apalcamiento. Les han expulsado a los que... Pues a esa gente que es muy codiciosa, excesivamente codiciosa. Entonces, todo esto ha hecho que el mercado se limpie. Una gran bajada en el nivel de presión que teníamos. Y eso nos puede llevar a empezar a recuperarnos. Solamente empezar, ¿vale? Cuidado. Esto no quiere decir que ya mañana vamos a estar otra vez en 60.000. Aunque si veis el vídeo que dije, 60.000 para cuándo. Dije, ¿por qué no se puede hacer en 15 días? Igual que has hecho otras veces. Porque hay gente que dice, no, es que dentro de tres meses a lo mejor volvemos a subir. Ni tanto, ni tan calvo. Bien, una buena noticia. Binance lanzará tokens de acciones de MicroStrategy, Apple y Microsoft. ¡Wow! Se elevarán a 5 el número total de tokens de acciones negociables en Binance. La verdad es que estar atento a estas salidas. Si alguien conoce algo sobre todo esto. Y está al día. Yo no estoy al día, ¿vale? He visto la noticia, me ha parecido espectacular. Oye, ponedlo en comentarios y me lo decís. Porque, ¡wow! O sea, creo que es una... Sabía que iban a salir, pero no sé de qué forma funcionan. A ver si alguien por ahí nos ilumina un poquito. Y luego los principales bancos chinos promueven el yuan digital frente a las empresas de pago locales para un festival de compras que pronto tendrá lugar. Están promoviendo el yuan digital por encima de Alipay y WeChat Pay. A ver, Alipay y WeChat Pay no le quedará más narices que adoptar también el yuan digital. Sin dejar de tener el yuan físico, digo yo. No lo sé cómo lo harán. Pero será una forma de pago más. O sea, lo están haciendo como una especie de guerra. Pero si la moneda en China, el yuan digital, es un yuan igual, ¿qué más da? Lo único que es adaptar sus medios de pago al yuan digital y a correr. No sé el problema que tendrán con ello. Pero vamos, que yo es que no lo veo como ponen aquí una especie de guerra entre unos y otros. No le interesa a ninguno. Pero a ninguno. Y luego quería comentar respecto a algo que ha surgido en el canal de Telegram y es toda la cantidad de wallets que hay, de entradas, salidas, por un lado, por allí y por acá. Comentarme qué wallet utilizáis, cómo manejáis vuestras finanzas, si hacéis demasiados cambios, si no. Creo que eso es algo interesante. Me ha parecido bastante interesante cosas que se han comentado. Bueno, pues para conocer un poquito la comunidad, cómo se está moviendo en ese aspecto. Yo soy bastante simple. Bastante simple en el aspecto de que con Binance y dos cositas más me sobra. Pero veo que hay gente que hace unos cambios muy locos. Tened en cuenta una cosa, sobre todo en cuanto a seguridad. Bitcoin es la red más segura. Digan lo que digan. El resto es vestir las cosas, ¿vale? Entonces, cada vez que hay una bifurcación... De momento vamos a hablar de bifurcaciones, ¿vale? Cada vez que hay una bifurcación comprometes la seguridad. Porque lo que haces es que quieres que sea más rápido. Es decir, ¿qué es más seguro? Bitcoin, Litecoin... Bueno... Bitcoin. Cada vez que esa red se vuelve más rápida y tal, lo que hace es comprometer la seguridad. Entonces, todas las sidechains que estáis utilizando, son sidechains para salir de Bitcoin, llevar ese Bitcoin a otro lado, que lo convierte a algo que no es Bitcoin, con lo cual tú ya no tienes ese Bitcoin. Tienes algo que se parece a Bitcoin. Luego lo vuelves a convertir a no sé qué, para luego volver a traerlo. Son menos seguras. Cada vez que se desvanece la red de Bitcoin, es menos seguro. Por esto no quiero decir, evidentemente, que mañana te vayas a quedar sin nada. Es una tontería. Hay empresas muy grandes, haciéndolos, desarrollándolas. Cada vez son más rápidas, cada vez son mejores, cada vez tienen más capas de seguridad. Pero, simplemente tenerlo en cuenta y que me contéis qué es lo que estáis utilizando. Porque me ha parecido, de verdad, súper, súper interesante. Bien. Slovak, creo que es así como se pronuncia tu nombre, hablaba de TradingView, que se le iban las líneas, los indicadores, le desaparecían y demás. Muchas veces son, o porque borras el historial, borra las cookies y entonces te desaparecen. O, normalmente te deja poner tres indicadores. Que por eso yo, por ejemplo, tengo entre este script y el otro script, pues ya me salen un montón de las líneas de medias. Pero, efectivamente, si tú borras los, cada vez que te sales, borras las cookies y demás, pues se te borra todo. Luego, en la parte de aquí puedes guardar los gráficos, ¿vale? Puedes cargarlos y guardarlos y hacer nuevos diseños de gráficos. Yo tengo varios. Y bueno, pero depende de la versión que tengas de TradingView. Que hay versión para móvil, que también se estaba preguntando en el canal de Telegram. Claro que hay versión para móvil y va perfectamente. Luego, Jorge Rial, que me has pedido el tema de TRK. El único que he entrado por TRK ha sido del TrackCoin. Este que no sé... No voy a perder mucho tiempo porque veo que no es nada. O sea, no... Esta TrackCoin, que está en ningún sitio, el volumen de 24 horas es 4 dólares. Y esto es algo que alguien ha creado, pues exactamente igual que creé yo el otro día la CryptoCoin. De hecho, veis, inclusive, los que lo hayan... Los que lo hayan... Hecho el experimento conmigo, verán como incluso el monedero se llama igual. TrackCoin-QT-Win.zip Los que lo instalasteis, es exactamente igual. Lo único que es su consumo en su dirección, porque está en su web, para descargarla. Aquí ya tiene el wallet de Mac, pagó los 60 pavos para hacerlo. Y poca cosa más. O sea, esto es una shitcoin en todas reglas. Si es que es esto y no te has equivocado al poner TRK, ¿vale? Espero que no sea esto donde ha metido, porque vamos, si es esto, ya pues soltarlo. Pero vamos, estás tardando en soltarlo. Bien, vamos ahora a ver ETH contra el Bitcoin, ¿vale? Porque el señor Campos me lo ha pedido que no lo... Debe ser que, como nunca lo comento en el canal, la leche que le han dado, o sea, que lo comento todos los días. Es un par que comento todos los días, ¿vale? Porque su pregunta en Telegram era esa, era si, como lo veíamos para, de alguna forma, entrar. Yo, ya sabéis que estoy ahí, ahí, para soltarlo ya y esperarlo otra vez en la zona de este canal ascendente que tiene. Entonces, prefiero esperar. Si lo quiero hacer en dos compras, puedo hacer uno en la zona media, ¿vale? Y otro en la zona baja. ¿Cuál van a ser los números? Pues no lo sabemos. No sabemos en qué punto va a parar. Hay que vigilarlo, hay que tirar los canales en condiciones. O si vais siguiendo el canal, o si estáis en miembros del canal de YouTube, pues cuando llegue el momento, daré las señales. Seguramente en dos partes, una en mitad de camino y otra en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque igual que aquí llega a mitad de camino y baja, llega a mitad de camino y baja, también puede venir aquí y hacer llegar a mitad de camino y volver a subir. Entonces, no me hace... Como no es un trade a corto plazo, es un trade a unas semanas vista, si compro en la mitad y compro luego a la parte de abajo, tengo un buen precio medio para cuando arranque, pillarlo arriba y luego dependerá de cómo esté el mercado. Veis que está muy arriba, la fuerza está muy desgastada, con lo cual, este, a mi modo de ver, humilde modo de ver, yo me saldré y esperaré mejores tiempos para volver a comprarlo, pues un poquito más abajo, si nos da esa opción. Como tenemos una zona de resistencia que ahora es un soporte, posiblemente la primera parte pueda venir aquí y la segunda pueda venir aquí. Más o menos, no lo sé. Bueno, hasta que no llegue el momento, no lo podemos valorar porque no sabemos si va a hacer una caída muy de golpe, si va a hacer una caída igual que hizo esta, no lo sabemos. Así que eso lo que hay que hacer es seguirla, por eso se hacen seguimientos del mercado. Bien, ¿qué más cosas tenía que comentar yo por aquí que me hayáis dicho? Pues la verdad es que no lo sé. Bueno, sí, la cuña de Jauma. Vamos a dibujar la cuña de Jauma. Creo que es algo súper guay, porque él estaba en cuatro horas y se ha puesto a dibujar. Y le ha salido algo que, vamos a ver si lo hacemos en uno que esté un poquito menos sucio. Es que no me gusta quitar mis líneas, pero sí puedo quitar, por ejemplo, esta de aquí. Y ahora vamos a explicar cómo está Bitcoin y a dónde nos vamos porque tela marinera. Entonces, si no me equivoco, y voy a ver aquí en Telegram en un momento su dibujo. Bueno, estaban aquí pegándome un ZX-80 de Sinclair. ¡Ay, qué bueno! Bueno, el Amstrand, el CPC, eso era la caña de España. Vale, aquí, 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 ya te tengo, ya te tengo. No tenía muy claro, sé que te he mandado, te he dicho, estira las líneas hacia allá porque puedes venirte hasta aquí. Y efectivamente, tú desde aquí te vienes, ¿vale? Y tal y más o menos, me lo has dibujado de aquella manera, pero fíjate que si... Bueno, no sé si la ajustamos en una hora, incluso podemos, pero vamos, tenemos resistencia, resistencia. La pasamos con soporte, 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 soporte. La perdemos, son resistencias. Y ahora tiramos, ¿vale? Por ahí. Y me está dando esta línea, esta otra línea, aquí, que viene de toda esta zona, hacia abajo. Tiramos nuestra línea recta y, pues sí, nos puede salir una cuña muy bonita así o de cualquier otra manera. La pregunta mía que yo te he hecho era, primero, bueno, en las cuñas tienes que pensar dos cosas. ¿Cómo ha entrado? Ha entrado subiendo al primer punto. Baja, sube, baja, sube. Entonces, si entra subiendo, lo normal es que salga subiendo, ¿vale? Porque quiere decir que es una cuña descendente que se genera en una estructura alcista. Eso, por cierto, hoy os dejo un regalo que tenéis el link aquí a la web, donde tenéis un lugar fantástico que vais a descargar u otro PDF, otro PDF de regalo, sobre los triángulos descendentes y ascendentes. Y mañana, si la cosa va bien y tengo este de buen humor, posiblemente os pegue uno de cuñas. Un documento en PDF de cuñas que vais a flipar. Bien, entonces lo normal es que salga. Y la pregunta será, ¿se llevan cumplidos dos tercios de la cuña? Hombre, yo juraría que sí. Que dos tercios de la cuña están cumplidos. Entonces, no veo viable irnos a la parte baja, pero podría ser que sí, ¿eh? O sea, que nadie descargue todavía irnos abajo, ¿vale? Entonces, pero también os digo, no os volváis locos tirando líneas, porque muchas veces la mente ve lo que quiere ver. Entonces, de momento, es una posibilidad. Sí, por supuesto que sí. Pero de momento lo que tenemos es una línea de tendencia descendente. Aquí, que tenemos que pasar. Esa es una. Luego, tenemos que ver los soportes y las resistencias. Y después del tirón que hemos pegado, lo que nos hace falta, ¿vale? Es por encima de la zona de 53 aproximadamente, ¿vale? Fijaros que tenemos esta zona que tenemos aquí. Tenemos este toque, aunque tenemos mecha. Este toque, aunque tenemos aquí mecha. Aquí fue soport, apoyo también. Aquí hubo apoyo. Por encima de esta zona ser posible empezar a consolidar y traspasar esta línea de tendencia consolidando. Si hacemos eso, podremos volver otra vez arriba. ¿Por qué? Porque está activo, está activo el... A ver. El Telegram, madre mía. Bien, fijaros que, además, lo he dibujado y justo está ahí intentando pam, 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 pam. Si consolidamos aquí y aflojamos un poquito todo el tirón que ha habido, que ha estado muy, muy, muy bien, pero estamos ya en la línea verde. ¿Vale? Esto es una línea de tendencia. Ahora veremos cuál es. Estamos ya en la zona verde. Si de ahí pasamos a la amarilla, tenemos fuerza para ir a los 55, 56. Ahora, la zona que tenemos aquí, veis que tenemos esta línea roja, que es una zona de resistencia, 55,600 y pico. Empieza, empieza ahí, otra zona de resistencia, hasta, pues aquí tenemos más apoyos, más apoyos y zonas de las que no pudimos pasar anteriormente, los 57,000 y pico. Vale, creo que todavía, igual que aquí en esta zona estuvimos tonteando antes de caer, ahora necesitamos tontear antes de subir. Y creo que es lo que toca, lateralizar un poco para consolidar este subidón a extra dinero del bueno, que esto es lo importante. Hablaremos sobre la calidad del dinero que entra en el mercado, porque esto es otra parte que muchas veces no se tiene en cuenta, que hay veces que hay dinero vacío y otras veces que, oye, hemos tenido un buen impulso con el volumen. Nos habíamos relajado un poquito, bueno, relajado relativamente, y ahora está poco a poco subiendo. Esto es muy bueno, ¿vale? Que en esta curvita que estamos haciendo, de subida de precio, que muchas veces cuando llega aquí se empieza a desgastar el volumen y empieza a bajar, aquí estamos haciendo al revés, es decir, está subiendo después de esta caída que hubo aquí, en este punto, ¿vale? Hubo una caída poco a poco y ahora está volviendo a recuperarse el volumen a medida que consolida ahí, con lo cual esto está bastante bien. Pero estamos en una hora. Tampoco podemos dar como súper mega bueno algo que ocurre en una hora. Lo que decía, lateralizar por esta zona hasta pasar esta línea de tendencia que tenemos aquí. Como sabemos, pasarla a la primera es complicado, entonces es posible que tengamos un retroceso. Yo apostaría por ir a la zona de 52 y volver a intentarlo y vamos a ver. Depende de la fuerza de mercado, ¿vale? Esto es adivinar el punto en el que vamos a romper esta línea de tendencia. Es bastante complicado. Lo que sí que es necesario ahora es consolidar. Y cuanto más arriba, mejor. Sobre todo por encima de 53. Entre otras cosas, tenemos el precio medio de 200 días. Ahí se están produciendo muchos cruces muy interesantes. Y bueno, pues vamos a ver si el mercado sigue respondiendo. En una hora, lo que decía, no es importante. Vamos a ir a un momento de cuatro horas en el que ya hemos pasado nuestra línea roja. Vamos a ver si la mantenemos y podemos seguir creciendo. Y oye, seguir hacia arriba. Esto es lo que manda. Y en diario, fijaros que todavía estamos... Bueno, ya hemos pasado a la zona verde. A ver si llegamos a esta zona de puntos roja para poder ir a esta línea de tendencia que venimos tiempo diciendo. Ah, bien. Esto me huele a trampa para masos etnos. Y me dije, más vale que el otro. Pero si hay algo más que ganar, que lo gane otro. Pero bueno, estuvo bien. Estuvo bien. Anoche tuvimos la noche movida entre señales. Ya compramos Bitcoin a más largo plazo. Ya lo tenemos en nota en el Estel. Y bueno, pues a ver. Pero, recordamos que esta línea de tendencia, dije, este es un punto de rebote. No pasa desde junio. Podéis ver el vídeo de esto no pasa desde junio. ¿No? Ayer. Entonces, es un punto posible de rebote. Y efectivamente, pim, pam. Toma la casita. Ahora, recordáis que teníamos una línea aquí. Vamos a... Se la quitamos porque dijimos, bueno, ya si nos hace de resistencia ya lo veremos. La estamos pasando. Vamos a ver cómo cierras el día, que es lo importante. Pero, pero, si vamos a la... Bueno, podemos tontar un poquito el lateral e ir a la parte de arriba. Si vamos a la parte de arriba, podemos subir un buen pellizco todavía. Un buen pellizquito a la zona de 58. Que es una zona en la que tendríamos que pelear bastante. La veo todavía un poco lejana, ¿vale? Pero, oye, es Bitcoin. Ya sabemos que hace lo que le da la gana. De momento, la zona de 56 y pico es la que veo más factible. 55, 56, como he dicho antes. Y vamos a ver cómo responde. Si llegamos a esta zona y venimos abajo otra vez, pues, cuidado porque nadie se olvide que podemos volver a ver los 48. Sería muy bonito poder hacer un doble suelo en diario. Pero no... Yo a día de hoy no lo contemplo sobre todo porque hemos salido con una fuerza. Fijaros dónde está el volumen a día de hoy. Y todavía nos quedan un montón de horas. O sea, todavía quedan un montón de horas. Fijaros el volumen. Verde que te quiero ver de eso. Me encanta. Enhorabuena a todos los que hayáis podido comprar abajo. Y, oye, fantástico. Fantástico porque ha sido un día que creo que es excelente para todos. Y ahora os voy a hablar del trade que nunca falla. Sobre todo, a colación de que esto fue, la verdad es que era una indirecta. Existe el trade que nunca falla, también. Pero eso lo explico en unas clases aparte. Pero esto era una ironía por aquella gente que yo creo que todos conoceréis y tendréis muy cerca. Y, bueno, incluso está en los canales que a mí incluso le hacen comentarios a gente. Que, oye, pues que regala su conocimiento, su tiempo en hacer vídeos. Y se quejan y vaya mierda y vaya no sé qué. A ver. El trade que nunca falla es el que nunca se hace. Eso es seguro. El que no hace nada, aparte de que no recibe nada. ¿Vale? Nunca va a fallar. Entonces, toda la gente que está partiéndose la cara para día a día, nos podéis imaginar el estrés que es. Que ahora tengo que preparar el vídeo. Como, qué hago, a qué hablo, que les cuento, a ver mi análisis. Y hay gente, a mí me la trae al pairo. Es decir, si a alguien le gusta, bien. Y si a alguien no le gusta, pues también. Bien, yo lo hago porque quiero como quiero y de la manera que a mí me da la gana. Procuro ser lo más llano y lo más transparente para que todo el mundo me entienda. ¿Vale? Aunque tengo un montón de rayas y hay gente que me dice, es que he pintado muchas rayas. Pero bueno, me he dado cuenta en el canal de Telegram, porque no sé, lo digo que he pintado un bocudón de líneas. ¿Vale? Pero yo las entiendo. Para mí están ordenadas. Cada uno tiene una visión completamente distinta. Pero si os están regalando algo, de verdad, no importa. No importa agradecerlo. De verdad. Con un like, suscribiros al canal, hacer un comentario. Lo que más puede ayudar o fastidiar también es hacer un comentario. Pero a mí me ayuda. Para mí un comentario me ayuda muchísimo. Sea positivo o sea negativo. Porque si es positivo, me motiva a seguir haciendo vídeos. Y si es negativo, me motiva a mejorar. A ver si es negativo o constructivo, claro. Pero los comentarios de los idiotas, pues son comentarios idiotas. Es igual preguntar, de verdad, preguntar que, igual, tanto aquí como en el canal de Telegram, la pregunta más tonta del mundo es la que no se hace. Como el trade que nunca falla. Pues igual. La pregunta más tonta es la que no se hace. Da igual, si todos hemos sido nuevos. Y estamos aquí para echarnos un cable. Para eso hemos hecho una comunidad, ¿no? El que la quiera. Si hay un hater que es tonto, pues va a ser tonto siempre. Es como el que no quiere comprar Bitcoin. No lo compró en 3.000, ni en 10.000, ni en 12.000, ni en 20.000, ni en 50.000. No lo va a comprar nunca. El que está cagao, está cagao. Ya está, no pasa nada. Entonces, solo os quería comentar ese pequeño detalle. El trade que nunca falla es el que no se hace. Y alejaros de la gente, de verdad, que solo quiere estar ahí para ganar. Y que cuando pierde, te señala con el dedo. Porque cada uno toma su propia decisión. Y de verdad que, a ver, que no es por mí, ¿vale? Que yo lo he visto en otro canal. Lo vi ese día, ¿vale? Y yo empecé con la coña. Y la verdad es que me fastidió mogollón. Me fastidió mogollón. La gente que solo semente se apunta a ganar y que piensa que invertir no se pierde nunca, que se vaya a otro lado. Que se vaya con estos fulanos que hacen tantos anuncios y que el señor Rutherford este que ponen ahí en comentarios. Que se vayan con esos. ¿Vale? Porque aquí, en el trading, se gana y se pierde. Intentamos perder lo menos posible. Pero que va a haber operaciones perdedoras, seguro. Seguro. El que no lo quiera ver, oye, pues que se dedique a las chapas. Porque este mercado no es para él. Y mucho menos este, que se vaya a mercado de acciones o a índices o a cualquier otro. ¿Vale? Porque aquí la lleva clarinetes. Si no estás dispuesto aquí a tener incluso una bajada de un 80%, mejor, de verdad, vete. Porque vete al histórico. Después ir al histórico. Hay gente que entró en 20.000 y todavía no ha vendido. Y fijaros si le callo a 3.000. Ahora vais y lo cascáis. En fin, si te ha sido útil, dámelo un clic, comparte el vídeo. Espero que os guste. Y si no, pues dame un dislike y ponme un comentario de... ¿Eres un berzotas? No pasa nada. No me importa. Si lo soy, lo soy. Así que, bueno, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!